De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de que modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre, nunca llanto Como si fuera la primavera no soy tanto En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa De su rosa principal De su rosa De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y yo muriendo Parará, parará, papapapaparará Parará, parará, pá ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre, nunca llanto Como si fuera la primavera, no soy tanto En cambio que espiritual que usted me brindió una rosa De su rosa al principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo